Hola Hola amigos de Estonia Aquí estamos Estamos grabando Las hojas que Se mandaron a A sacar para Para reconstruir La albergue de Curacao Lodge Más bien agradecerles A ustedes amigos de Estonia Que Están apoyando Aquí tenemos La cantidad de hojas Que ya está Sacado Ya para Llevar al albergue Aquí tenemos que aquí le están acomodando le están amontonando ya para ser trasladado a la albergue la cantidad de hojas